Capítulo 3 Talón de Oso. Ahora, les contaré una historia muy antigua, hablaré de los tiempos en que el hombre aún era una especie nueva en la Tierra, el tercer planeta después de la estrella central. No habían pasado muchos soles y lunas desde que los dioses infundieran su esencia a los monos grandes de los bosques, convirtiéndolos en magníficos prospectos humanoides. Aquel pequeño y distante planeta azul era uno más de sus muchos ensayos por darle conciencia al instinto. Pero ellos no eran los únicos en intentarlo, ni los primeros en fracasar. La raza humana, en esos tiempos asombrosos, estaba luchando por sobrevivir a las duras condiciones que la omnipresente ley del caos les imponía. Algunos, escogidos cuidadosamente por sus creadores según presentaran ciertas características especiales, los habían trasladado en sus pájaros de metal desde las ciudades de roca situadas en el fértil valle entre los dos ríos, hasta los territorios al otro lado del gran océano. Agrupándolos en pequeños clanes, fueron esparcidos por aquel inmenso pedazo de tierra con forma de tortuga. Así la verían desde el espacio sus descendientes, en la época en que los humanos empezaran a transformarse en dioses, pero esto aún estaba a miles de años en el futuro. Ahora, mientras el recuerdo de épocas jóvenes me llega apenas como un eco suave, desde una distante existencia reflejada en las rugosas paredes de mis incontables vidas, mi corazón ancestral sigue siendo el mismo de antes y late con fuerza. Muchas experiencias y aprendizajes han transcurrido desde entonces. La niebla que durante toda aquella larga noche había persistido, lentamente se disipaba. El paisaje iba apareciendo como manchas tenues de color, tras el blanco y frío telón que hasta este momento todo lo llenaba y que poco a poco se evaporaba desvaneciéndose ante el gran disco solar que ascendía tras el horizonte lejano. Contra el azul de la bóveda celeste se empezaban a dibujar las escarpadas y negras cumbres de granito. La brisa fresca matutina de la alta montaña movía compasadamente los cabellos plateados de aquel delgado y curtido hombre. De la boca del somnoliento anciano salió un vaho que flotó por unos instantes en la diáfana atmósfera que resplandecía con los primeros rayos del padre sol en aquel auspicioso nuevo día. Sentado sobre el pedregoso piso y recostado en la pared de roca que conformaba la entrada de la cueva, su mirada pareció perderse entre el océano de nubes doradas que brillaban varios cientos de metros más abajo. Lentamente observó cómo se perdían en una delicada línea en la lejanía donde mágicamente las motas esponjosas se transformaban en el manto azul que cubría los días y tapaba los fuegos nocturnos de la gente de arriba. Esa línea, a la que nunca había podido llegar por más lejos que caminara, se alejaba con cada paso que daba. Solamente la había podido tocar en días como este, claros y desde lo alto de las montañas, pero únicamente con su mirada y su corazón. Recordaba muy bien el día que tuvo la idea que si podía llegar hasta allí, también podría trepar por aquel telón y visitar las tribus de lo alto. Algunas noches, mientras se acostaba en el suelo fuera de su tipia mirar hacia lo alto, una voz en su interior le preguntaba, ¿por qué no caen? ¿Por qué algunas fogatas no titilan como las otras? Él veía muy claramente cómo seguían los mismos recorridos noche tras noche y supuso que eran nómadas como su tribu, que iban tras los grandes bisontes atravesando de lado a lado las vastas praderas negras. Definitivamente quería conocerlos. Llevaba buscando esa esquiva línea durante muchas lunas y muchos soles. Tantos pasos habían dado sus cansados pies para llevarlo en aquella infructuosa búsqueda que ya no podía recordar todos los detalles de sus viajes. En este momento, mientras tomaba una gran bocanada de aire puro y frío para llenarse de valor, pensó que esos viajes al borde del telón azul ya no estarían más entre las cosas que volvería a hacer al regresar a su hogar. No, en este preciso instante aquella escuridiza línea ya no era más una meta, ni volvería a inquietarlo en lo más profundo de su ser. Durante la noche anterior había entendido que eso, que tanto quería tocar, era una simple ilusión, un engaño de sus ojos, que las fogatas titilantes eran soles muy distantes y que todo allá arriba estaba en movimiento continuo. Las tribus de arriba eran incontables, pero para visitarlas se necesitaba mucho más que un par de fuertes piernas para trepar y unos buenos mocacines para caminar. Con cuidado, casi con temor, bajó su mirada y la fijó en aquel artefacto de madera que agarraba fuertemente con su mano derecha. Un brillo inusual se marcó en sus ojos, recordaba perfectamente que aquello que sostenía con gran respeto no era de este mundo, era Wakan, sagrado. Los dioses en persona se lo habían entregado así a unas pocas horas. Un remolino se desató en su cabeza y un fulgor dorado le deslumbró la mirada. Entonces, su mente volvió a mostrarle los detalles de esa memorable noche en las profundidades de la tierra. Lo recordó como si lo estuviera viviendo ahora mismo. Esas voces dentro de su cabeza lo habían guiado la tarde anterior hasta el mismo sitio en que ahora se encontraba, a la entrada de la cueva del Águila de Fuego, como la llamaban en su tribulos que en muchas ocasiones y generalmente durante las noches de luna llena, habían visto entrar y salir de allí rápidos destellos voladores, que venían o se iban hacia las praderas negras de arriba. Ya había anochecido hacía rato cuando llegó jadeando y sudoroso por el duro esfuerzo que le tomó subir hasta allí. La luz blanca de la luna llena iluminaba todo el lugar. Se detuvo ante la entrada de la cueva. Esa gran boca oscura con forma de sonrisa exagerada parecía reírse de él. A pesar de las muchas habladurías en su tribu acerca de aquel misterioso lugar, en ese momento no tenía el menor temor, por el contrario sentía en su corazón algo muy agradable. Era como si desde lo profundo de su pecho emanara una bella melodía. Estaba feliz y en el fondo sentía algo que para su dura y ruda personalidad resultaba muy difícil de aceptar. Una mujer habría reconocido de inmediato aquel sentimiento, pero para él era algo que quizás desde niño no sentía. Luego de unos titubeos encontró dentro de su cabeza el recuerdo de su madre mirándolo a los ojos. Sí, eso era, esa mirada, la ternura. Las voces interiores habían iniciado cuando se disponía a encender su pipa y ofrecer, en el humo del tabaco, su espíritu aguacantanca, gran espíritu. Así lo hacía todas las tardes que daban comienzo a las noches de luna llena para pedirle al gran espíritu por su gente. Fue precisamente después de terminar sus oraciones que escuchó una voz en su cabeza, primero como un lejano eco y luego con mucha nitidez. Prepárate talón de oso, es el tiempo propicio, debes subir ahora mismo a la cueva que ustedes llaman águila de fuego. Huacantanca te ha enviado un presente para que lo compartas con tu gente y te será entregado allí. Sin dudarlo, el anciano se puso en pie, tomó su bolsa de viaje e introdujo en ella su chanupa, pipa sagrada, la bolsita con plantas de medicina, tabaco y salvia blanca y algo de carne seca de tatanca, bisonte. Luego de una apresurada caminata por el bosque sorteando varias quebradas, llegó a los pies de la montaña. Emprendió de inmediato el ascenso por la escarpada ladera. De rato en rato su cuerpo le pedía parar, aprovechaba para girar su cabeza y contemplar cómo el gran disco dorado bajaba cada vez más, buscando esconderse tras la línea que lo inquietaba. Sobre su cabeza fue apareciendo el disco blanco lunar, iluminando muy claramente el resto del camino. Fueron seis largas horas de arduo ascenso que le tomó para llegar hasta la altura en que se situaba la entrada de aquella misteriosa cueva. Finalmente allí estaba parado con la respiración acelerada y un tambor alocado bajo su pecho, miró hacia abajo una vasta planicie de nubes esponjosas que brillaban plateadas por los rayos de la madre luna. Al mirar hacia lo alto pudo ver el vuelo majestuoso del águila que planeaba sin esfuerzo un poco más arriba. El tantam interior se fue calmando y su respiración se hizo imperceptible. Lentamente giró enrededor y se enfrentó cara a cara con su destino. Fue allí mismo que le asaltó la gran duda, porque yo, ¿qué tengo de especial? Cualquiera en mi tribu podría haber sido llamado. ¿Mis hermanos y hermanas son igual de valiosos, porque a mí? Un río calmo y cristalino, con verdes sauces llorones en sus orillas se abrió camino en su corazón, así entendió, desde un lugar diferente a su cabeza, que él era el único que podría haber sido escogido para estar allí. Desde el fondo del telón negro que conformaba la entrada a la oscura caverna, vislumbró unos destellos, entonces talón de oso puso toda su atención en el intimidante interior de la inmensa oquedad. Poco a poco sus ojos se acostumbraron, pudo ver unas luces blancas muy pequeñas y brillantes que flotaban en las oscuras profundidades, unas parecían subir y otras bajar, pero luego de poner más atención, se dio cuenta de que todas bajaban lentamente, pero sólo aquellas que miraba fijamente eran las que subían. Dio un paso hacia el interior, luego otro y otro más. Cuando el anciano paraba de vez en cuando, para mirar sobre su hombro hacia atrás, la claridad de la noche en plenilunio iba achicándose paulatinamente. No sabía en qué dirección caminaba, pues tanto al frente como atrás, los blancos resplandores se igualaban. Aquí todo parecía incierto, pero se sentía más vivo que nunca. Realmente caminaba dentro del gran misterio, sólo su determinación y ese río interior lo mantenían en pie. Podía haber caminado durante horas o sólo algunos minutos, aquí el tiempo parecía inexistente. De repente, su corazón dio un brinco al caer en cuenta de algo que increíblemente había dejado pasar por alto. En varias ocasiones en su lejana juventud había recorrido esta inmensa cueva y si su memoria no le mentía, el camino casi inmediatamente después de ingresar era muy pendiente y de difícil andar, hundiéndose muchos pasos hacia las profundidades de la tierra. Al recordar esto un frío le recorrió su espalda, pues su recuerdo y lo que estaba viviendo no coincidían en absoluto. Ahora, con toda seguridad, había caminado un buen trecho en línea recta y sobre un piso totalmente llano, sin ningún obstáculo, ni piedras ni grietas o salientes. Sus mocacines se afirmaban sobre una superficie que parecía la suave hierba de la pradera. En ese momento pensó en devolverse, pues todo esto le indicaba que estaba en un territorio desconocido, dentro de una extraña visión o un mal sueño. Parecía ser cosa de los cachimas, los espíritus demonios. De nuevo escuchó la voz dentro de su cabeza, pero esta vez era un coro de voces, no entendía que decían pues no eran palabras ni lenguaje conocido para él. Era una maravillosa melodía, algo totalmente nuevo. Luego de un rato se dio cuenta de que realmente no eran voces humanas lo que escuchaba, sino la música más bella que jamás oyera, se le asemejaba bastante al canto de las aves, pero tampoco eran sonidos de animal. Entre conjeturas y locos pensamientos, el anciano empezó a escuchar aquel mágico sonido fuera de su cabeza, con sus oídos. Sus ojos sólo podían ver enfrente un resplandor que crecía con cada temeroso paso que daba. Fue cuestión de un instante. Un paso más hacia adelante y la oscuridad de aquel intimidante lugar se desenvolvió en la claridad del mediodía. Ya no estaba en la gruta fría. Parado en medio de un tupido bosque, al lado de un río de aguas cristalinas con grandes sauces en sus orillas, cuyas hojas rasgaban el agua con el impulso de la suave y cálida brisa, talón de oso no podría estar más asombrado. Luego de unos momentos de total éxtasis, pudo encontrar el origen de la melodía. Con seguridad, provenía desde un claro situado un poco más adelante y tras un grupo de árboles de hojas plateadas. Desde allí le llegaba la música que ya no podría olvidar durante los años que le quedaban de vida. Esta música, sin saberlo aún, cambiaría por completo y profundamente los destinos de él y su gente hasta el lejano futuro en que ya no sería exclusiva de su raza. Miles de años después, esa bendición llegaría a las cuatro esquinas de la tierra y más allá. Mucho más allá. En la mitad de un pequeño claro entre los altos árboles de grandes hojas plateadas, una piedra circular del tamaño de tres hombres se veía limpiamente colocada sobre la verde y suave hierba. Talón de oso se acercó con cautela. En la blanca piedra había unas inscripciones y dibujos que se movían. Era algo incomprensible para él, ya que no lograba hacer ninguna comparación del artefacto que tenía ante sus ojos con nada de lo que conocía. Luego la música paró y por un instante se sintió solo y desamparado, pero antes de que estos sentimientos molestos lo invadieran abruptamente, la música volvió. Parecía emanar de todas partes en aquel bosque mágico. De la piedra salió una voz de mujer que le habló en su lengua. Podía entenderle perfectamente. Talón de oso ha sido merecedor del conocimiento que vamos a depositar en ti. Eres una persona honorable y respetuosa de la vida, la naturaleza y de ti mismo. Observamos durante muchos ciclos solares el transcurrir de tus días y tus noches. Hemos visto cosas muy buenas en ellos. Por esto ha sido escogido para transmitir la magia de la rama que canta, la sabiduría de mundos lejanos que permite conectar a los seres inteligentes y conscientes, como los humanos, con la bondad y el estar bien. Por medio de ella, los corazones puros se transforman en música y así son escuchados por todo y por todos, en un lenguaje multiversal que transforma pacíficamente y da prosperidad. Esto ha enaltecido a todas las razas que utilizan su magia. Desde ahora, la raza humana deberá empezar a separar de sus componentes animales, menos desarrollados, del sentimiento de bondad, para poder unirse a las otras razas y pueblos que habitan en las cuatro esquinas de los cielos. El anciano aún no entendía muy bien de qué se trataba todo aquello, era demasiado extraño, pero por otro lado ahora se sentía muy a gusto en aquel lugar y desde el fondo de su corazón agradeció a Huacantanka por esta magnífica visión. Fue entonces cuando miró hacia arriba y pudo ver dos lunas, una como la que él conocía muy bien y otra mucho más grande, de pálido color naranja que flotaba un poco más abajo de la primera sobre un cielo totalmente azul. Unas pocas nubes esponjosas flotaban perezosamente en lo alto. Definitivamente esto es una visión, pensó. ¿De qué otra manera podría explicar esta nueva luna? ¿Y esta piedra que habla y tiene inscripciones que se mueven? Miró la piedra circular con detenimiento, se acercó a ella de cuclillas y tímidamente dio un toque rápido con su mano. Al ver que no pasaba nada se llenó de valor y decidió preguntar. ¿Cómo voy a aprender esa magia de la que me hablas? Ya la tienes en tu interior, respondió la voz desde el centro de la piedra. Es un don que se te entregó en tu primera experiencia de vida, sólo estaba esperando este momento para despertar. Mira con atención ese árbol alto de flores amarillas que está cerca del arroyo. ¿Puedes encontrarlo? Al escuchar estas palabras, talón de oso poniéndose de pie nuevamente, giró su cuerpo suavemente en dirección a unos fuertes y viejos árboles situados justamente bajo la luna más grande, en el medio del círculo que conformaba el claro entre los árboles plateados. Allí un frondoso árbol desgajó una de sus ramas, con un elegante movimiento en espiral de su brillante tronco y lo dejó caer sobre la hojarasca acumulada bajo su sombra. Instintivamente el anciano caminó con seguridad hacia la rama caída, la recogió y pudo comprobar que no era realmente una rama tal cual, pues lucía totalmente pulida. Al sentirla en su mano lo invadió una sensación de estar flotando dentro del cálido vientre de su madre. Empezó a girar dando muchas vueltas en diferentes vientres de diferentes madres, hasta que encontró el recuerdo original, buscó entonces en los extremos de la rama los dos agujeros, uno grande y otro pequeño. Muy profundo bajo su blanca cabellera y su curtido pecho podía reconocer muy bien aquel artefacto, incluso sabía cómo era por dentro, cómo funcionaba y cómo era su piel. Parado sobre la suave hierba, agarró suavemente la rama con sus dos manos, cerró lentamente los ojos, colocó en su boca el extremo del pequeño orificio y sopló suavemente. De la rama salió un sonido muy similar al que venía escuchando desde que llegara a aquel fantástico lugar. Sus dedos tapaban y destapaban, sin control, los cinco agujeros que aquella rama tenía sobre su lomo. Con cada movimiento de sus desbocados dedos, la música se hacía más segura y melodiosa. Aquel sentimiento infantil que le infundían las miradas de todas sus madres le llenó por completo el corazón. Varias lágrimas asomaron de sus ojos, su felicidad se transformó en agua salada que bajó lentamente por sus arrugadas mejillas hasta caer gota a gota sobre la hierba. Entonces, esta agua maravillosa que nacía en su corazón regresó a la madre original. El día en aquel lugar parecía no tener fin. Talón de oso pensó que era muy extraño el que no tuviera cansancio alguno, ni siquiera hambre. Se sentía muy feliz, tanto como nunca antes lo había estado en su vida. Fue en ese preciso momento cuando escuchó y percibió venir desde atrás una presencia. A la música que creaba con su rama el anciano indio se sumó otra en perfecta armonía. Venía de la rama que interpretaba un personaje de corta estatura, piel marrón claro, cabeza ovalada. Tenía unos inmensos ojos muy negros y brillantes, su extraña cabellera parecía más bien la de un puercoespín gigante. De su encorvado cuerpo desnudo salían dos delgados brazos que terminaban en unas manos muy estilizadas con las que sostenía y hacía sonar una larga y pulida rama. Crearon melodías improvisadas durante un tiempo que para el curioso dueto no parecía existir. El anciano flotaba dentro de la mutua creación y recordaba cosas desde lo más profundo de su ser. En algún momento y al tiempo dejaron de soplar. Fue entonces cuando la voz que provenía de la piedra circular repitió varias veces la palabra cocopegi, mientras el extraño ser con la rama sobre su pecho hacía una reverencia ante talón de oso. Mientras transcurría el día más largo de su vida, talón de oso fue haciendo amistad con este mágico ser del que recibió gran cantidad de información. Al principio la mayor parte eran sensaciones. Juntos recorrieron el bosque recolectando ramas caídas bajo los árboles y de las maderas adecuadas para convertirlas en las ramas cantoras. La primera rama que recogió talón de oso tenía mucha humedad y los insectos del suelo habían hecho muchísimos agujeros diminutos. Esta rama ya pertenece a la madre original, no la podemos utilizar. Dijo con voz muy suave cocopegi. Luego el indio recogió una más y la pasó a su compañero. Veamos. Esta parece que servirá, dijo con voz firme cocopegi, mientras sus delgados y largos dedos daban vueltas a la rama. Sí, definitivamente esta la podremos usar. Y la pasó nuevamente al anciano, quien con una complaciente sonrisa la recibió, amarrándola con una liana que había recolectado y la cargó a su espalda. Así, la extraña pareja iba y venía bajo los frondosos árboles de aquel mágico bosque, agachándose de vez en vez para recoger más ramas. La gran mayoría eran depositadas nuevamente sobre el suelo. Pero algunas, talón de oso las amarraba y colocaba a su espalda. Al fin llegaron nuevamente al lado del río. Se sentaron sobre unas piedras para ver el fruto de su caminata de recolección. ¡Perfecto! exclamó cocopegi. Ya tenemos las siete que necesitamos. Ahora vamos a seguir el curso del agua y te mostraré algo muy interesante. Las dos figuras tomaron con paso lento la dirección norte del río. Mira las sombras de los árboles, dijo cocopegi. Talón de oso bajo la mirada, dio la sombra que proyectaban los sauces sobre la hierba y observó cómo todas las formas se movían y cambiaban, dando un aspecto diferente al sendero, a cada paso que daban. La sombra que proyectan los árboles sobre el terreno es igual que una creación musical. La sombra resulta al colocar un objeto frente a la luz, la melodía resulta al exponer la rama que canta a tu luz interior, a tu esencia. Las ramas del árbol que proyectan las sombras se mueven acompasadamente con la suave brisa. Esta brisa no es otra cosa que la bondad. ¿Entiendes lo que te digo? Luego de un silencio y dar vuelta a los ojos, el anciano asintió con su cabeza. Las hojas tienen formas similares. La brisa y la luz dibujan sobre el suelo paisajes ondulantes que nos infunden bienestar. Imaginemos que la sombra de cada hoja es una nota musical. Supongamos que sólo hay siete hojas diferentes, pero que cada una de las siete viene en diferentes tamaños, desde muy pequeñita hasta muy grande. Así, cada una de las siete notas musicales puede ser muy aguda o muy grave. Es una progresión infinita de vibraciones de sonido. Cada vez que se repite una nota de las siete, se forma una octava musical. Cada una de estas octavas influye de alguna manera en las múltiples razas inteligentes y conscientes del multiverso. ¿Sabes? En el multiverso, todo lo que puedes ver y experimentar está formado por bloques de sonido. La música es la base de todo, es muy poderosa. De alguna manera que no podía entender, ahora el anciano comprendía con mayor claridad todo esto que su nuevo amigo le explicaba. Avanzaron hasta un lugar donde el río se ensanchaba formando una pequeña laguna. Aquí empezamos a reconocer cada uno de los sonidos. El rango de sonidos que interactúan con las razas humanas, como luego te contaré, puede variar de raza en raza, pero me centraré en el humano mono de tu planeta. Cada raza está propensa a experimentar diferentes emociones y varias intensidades en sus cerebros, pero los sentimientos de sus corazones son muy parecidos, aunque muchas veces las primeras opacan a los segundos. Esta creación está diseñada con base en ondas sonoras. El gran arquitecto de todo esto es músico. El multiverso es una inmensa composición musical, donde cada sonido representa una particular energía necesaria para los procesos de la existencia y la creación de esta y todas las demás realidades. La repetición de los sonidos es lo que la ciencia multiversal conoce como fractals, algoritmos que se repiten a sí mismos formando figuras y formas compuestas. Cada sonido que llamaré nota tiene su propia vibración, la frecuencia. La repetición es un movimiento energético que se repite y repite continuamente. Este es un movimiento en espiral. Cocopelli explicó que las notas individuales se pueden combinar de muchas maneras, a esto se le llama escala musical. Advirtió enfáticamente que la única combinación o escala benéfica para la humanidad es la de cinco notas totalmente compatibles, que se llama escala pentatónica. Entonces pasó a describir la importancia de manejar las cinco notas compatibles y dijo que esta escala no está en la cabeza sino en el corazón. Forma parte integral de la humanidad y son los bloques sonoros que construyen realidades de bienestar y bondad. Todas las demás escalas provienen del deseo enfermizo de competir y sobresalir. Lastimosamente las otras escalas serán ampliamente usadas en el futuro para esclavizar a tus descendientes a nivel emocional. La pentatónica será menospreciada por los humanos que se dedicarán de lleno a componer e interpretar copias de la música. Más adelante te explicaré sobre estos preocupantes asuntos. Por ahora centrémonos en recordar lo importante. A partir de aquí el río te mostrará las siete combinaciones mágicas que hay para tu raza. Los dos amigos recorrieron una gran distancia siguiendo el curso del río que de tramo en tramo repetía lagunas ensanchando su cauce con islas en el medio en las que muchas aves cantaban trinos que al anciano le maravillaron. ¿Qué aves son aquellas que cantan? Sus cantos me producen una sensación de seguridad muy fuerte. Cocopelli le indicó que cada una de las islas era habitada por una especie de ave diferente y que cada especie tenía la vibración especial que servía para dar a las ramas su armoniosa voz y poderosa magia. ¡Gracias! ¡Gracias!